Más para el final, vas tranquilo, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, buen día, presidente. ¿Cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien. Voy a inaugurar aquí la alcance de vos, presidente. Bueno, por ahora no. Voy a acompañarnos acá porque quiero esperar que habla la meteorología, visto, con el tema del helicóptero. Bueno, ¿cómo está? ¿Bien? No sé, que te causa gracia. No, no, que hay una meteorología que hay en el resto. No, por el tema del helicóptero que... Ah, no, no, estamos en la biografía, esperamos a aterrizar. ¿No conozcas? ¿Estás contento con estar aquí en Santiago? Sí, contento con el emprendimiento, que va a traer turismo, trabajo para la gente. Es importante eso. Gracias, presidente. Bueno, señorita Mariso Macri, que... Gracias.